El proyecto es lo suficientemente sencillo como para poder explicarlo en menos de tres minutos. Consiste en tomar agua de los lagos próximos a las zonas de los incendios, próximos dos kilómetros, tres kilómetros, cuatro kilómetros, cargar un tanque con esa agua, esos tanques presurizarlos y permitir que el agua fluya por distintas aberturas en forma de chorro con determinadas características de presión y de temperatura del agua para que el chorro se mantenga uniforme y no se disperse demasiado y combatir de esa manera el fuego a uno o dos kilómetros de distancia de estos tanques. De la misma manera, o de un modo similar también para contribuir a esta situación, evitar que, porque normalmente faltan helicópteros que vayan a buscar agua y además demoran y descargan 10.000 o 20.000 litros en un segundo y deben volver a aprovisionarse, este sistema permitiría que estos tiempos se demoren, estos tiempos se acorten, mejor dicho, y además entonces decía que como estrategia podrían sembrarse de tanques australianos distintos lugares en forma estratégica, por supuesto, que almacenen agua de lluvia durante todo el año para poder utilizar esa agua para el aprovisionamiento de los helicópteros o bien para aprovisionamiento de las motobombas que suele haber en Neuquén, en Río Negro y en otras provincias, de no haberlas debería proveerse a los equipos contra incendio de estas motobombas y de esa manera estar con agua abundante y próxima a los lugares donde el incendio pueda producirse. Muchas gracias. 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 Gracias.